Un triunfo para el cajón de los recuerdos Es Gustavo Matosas, el técnico de León Quien así como alguna vez fue campeón con el Danubio Uruguayo O el mismo León en primera A Hoy viene el título de la apertura 2013 como algo en lo que no se puede quedar estancado El estratega no piensa que lo hecho con León haya sido algo extraordinario Sin una vuelta al orden natural de las cosas A como era el León cuando él lo veía de pequeño Un equipo grande que juega igual en cualquier cancha Yo conozco la historia de León Esa historia de equipo maldito de esto del otro Es por ahí para alguien que llegaba a México Yo vi al León grande de verdad cuando era chico y vivía en México Yo lo vi grande de verdad con grandes jugadores Y si había un equipo para que yo llegara era de León Y hacerle algunos refuerzos, algunas modificaciones Y con el apoyo de Chucho Martínez Y con el carácter de los jugadores no hubo que quedarme Sí, 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 campeón Te podía ganar en cualquier cancha Este es el León que dio día de chico El que llegó a la final con Toluca, que perdió un vacío Agradecimientos tiene para todos Para su familia, para sus amigos Pero sobre todo para este país Quien lo cobijó desde el primer momento Este bendito país, este país es bendito México es un país bendito Y León es una ciudad bendita Es el nuevo rey del fútbol mexicano Rey León Matosas Corazón de León Corazón de León